La organización Human Rights Watch ha criticado este despliegue de soldados que está ocurriendo en Ecuador. Aseguran que los operativos pueden llevar a abusos por parte de los militares. Esto por acciones como la que le vamos a presentar. Ecuador, perdónenme, voy a ser un hombre de bien. Yo, Catarino, seré el mejor ecuatoriano de este país. ¿Jura? Lo juro. Un saludo para el mejor presidente del Ecuador. Daniel Novoa. Eso, gracias, dile. Gracias, Daniel Novoa. Por usted voy a ser un hombre de bien. Por usted voy a ser un hombre de bien. En este país. En este país. Escucha a tu madre, habla, oye. Habla. Ya, ya. Ya, habla. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el alias? No lo sé. Háganle cuerda, háganle cuerda. Háganle cuerda. Háganle cuerda. Vamos allá. Háganle cuerda. ¡Háganle cuerda! TSP, ADHD, 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 ADHD przence. ¿Qué hace? ¡Vamos allá, pánle員! ¡Vamos allá, pánle aspects! Gracias por ver el video.